Hola, soy Alejandra con el Osceola Library System y bienvenidos a Hora de Arte. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una piedra de mosaico, un escalón decorado bonito para poner en su jardín este verano. So, antes de empezar, lo que va a necesitar para este proyecto es un escalón de concreto. So, puede ser uno más grande. Yo tengo aquí uno que es de, creo, 12 pulgadas por 6 pulgadas. Son muy grandes y muy pequeños. Va a necesitar pedacitos de vidrio o los mosaicos que va a usar. Estos los compré de Amazon en una cantidad grande, pero también si tiene unos vidrios en casa o unos platos viejos que quiere cortar y usar, también puede usar eso. Va a necesitar un adhesivo que es a prueba de agua, algo que puedes usar para un escalón como va a ser algo que va a usar en su exterior, algo a prueba de agua que no se va a despegar fácilmente. También va a necesitar, claro, lechada. Yo tengo aquí uno que está premezclado, pero también lo puede comprar en polvo y mezclarlo con agua si quiere. Y también sugiero unos guantes porque esto se puede poner un poquito regleroso. Una servilleta y una esponja o un trapo mojado para cuando vaya a limpiar sus mosaicos. Ok, yo creo que eso es todo. So, podemos empezar. So, puede ver aquí que ya yo empecé un poquito. So, lo primero que quieres hacer es organizar tus mosaicos en tu piedra. So, yo tengo estos mosaicos pequeños. So, no los quería llenar por completo, pero también, si tiene pedazos más grandes, puede llenarlo completamente en mosaicos. Pero yo voy a dejar aquí un poquito espacio negativo, nada más para acomodarle más interés al diseño. Pero yo tengo, son estos pedacitos de vidrio, de mosaicos que estoy usando. Y yo los pegué con este adhesivo, Clear Silicone Waterproof Sealant, de Loctite. So, cualquier adhesivo que tiene, que es bueno para exteriores, está perfectamente bien. So, puede ver que están pegados. Lo va a querer dejar secar para que no se mueva cuando le vaya a echar la lechada. Y, como dije, en cualquier diseño que quiera, puede dejar el espacio que usted quiera, el diseño que quiera. Sea creativo. Yo he visto unos muy, muy bellos con arcoiris y soles. Lo que usted quiera hacer. Yo le hice como una estrellita aquí en el centro, un border, y nada más unos diseños aquí. So, ahora me voy a poner mis guantes para poner mi lechada. So, como dije, el mío ya está mezclado. Vino así mezclado. Y con mi mano lo voy a regar en mi piedra, en mi mosaico, con mis manos. Yo sé que también hay herramientas que usted puede usar para regar la lechada, pero como mi piedra... Piedra... Ah, ese no pegó bien. Como mi piedra no es muy grande, decidí regarlo nada más con mis manos. Y lo quiere regar completamente de orilla a orilla. Y asegurar que sus piedras están bien pegadas. También sugiero, si está usando piedras que son gruesos, unos gruesos, unos más flacos, que para que esté todo nivelado, puede poner un pedacito de madera o un papelito o algo de abajo de su mosaico para que todo esté nivelado. Yo usé todas las mismas piedras del mismo tamaño. No, no me tocó hacer eso. Yo creo que si usa una lechada que no está mezclado, va a ser un poquito más fácil de regar. Porque el mío es grueso. Porque yo no le agregue el agua, a mí no es así. Pero si usted le agrega agua y lo puede hacer un poquito menos grueso, va a ser un poquito más fácil de regar. Ok, voy a seguir regando. Y esto quizás le puede tomar un poquito de tiempo, dependiendo de qué tan grande es su escalón. Especialmente organizando sus mosaicos, eso toma un poquito de tiempo. Por eso queremos esperar que se peguen bien las piedras, para que no pase eso. Parece que esa piedrecita no se pegó muy bien. Está bien, yo lo puedo sacar por ahora. Y también, este blanco dice que se puede pintar de otro color. Si lo quiere pintar de otro color, la lechada también puede hacer eso. Pero yo lo voy a dejar así, blanco. Y regarlo, nivelarlo lo más que puedes, con tus manos o con una herramienta para regarlo, como quieras. Y ven aquí hasta la orilla, asegurando llegar entre los espacios. Para dar un look bonito. Bonito. Ok. Como dije, esto sí toma un poquito de tiempo tratar de nivelar esto bien. Pero cuando ya lo tiene listo, puede coger su trapo mojado o puede usar una esponja. Y cuando ya lo ha regado, puede, con eso, ayudarse un poquito a nivelarlo. Ahí ves que con mi trapo mojado estoy medio limpiando mis mosaicos un poquito. Pero también ves que está nivelando un poquito la lechada. También, quizás, puedes tener aquí un poquito de agua para poder mojar su trapo. Limpiarlo un poco. Sí, y ahí ves que se van limpiando un poquito los mosaicos. Se va nivelando la lechada. Y continuamos eso hasta que se termine completamente. Y cuando ya ha terminado de regar su lechada y lo ha limpiado con su trapo, su esponja. Lo deja secar por quizás una o dos horas. Y después puede ir de nuevo con un trapo mojado o una servilleta y limpiar todos los mosaicos. Cada uno, uno por uno, lo puede ir limpiando. Antes que se seque por completo. Si no, va a ser un poquito difícil de limpiar. Y después, al final, lo puede dejar secar por lo menos 24 horas. Y después puede ir con un poquito de Windex o un poquito de jabón y agua y limpiarlo bien, bien cuando ya se ha secado completamente. Y eso va a ser por lo menos 24 horas, yo diría. Pero mientras lo está haciendo así con las manos, puede ir limpiando con su trapo, su esponja. Poquito por poquito. Toma tu tiempo. Y ahí le va a salir muy bonito. Y va a estar listo para poner afuera, como dije, como 24 horas. Va a estar completamente seco. Y lo puedes limpiar bien con jabón y agua o con Windex para que sus mosaicos se vean bonitos y brillantes. Y ponerlo afuera para decorar tu jardín. Ok, vamos a dejarlo por así, pero así es como va a quedar después de este paso. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Nuestra próxima hora de arte va a ser miércoles el primer de septiembre, donde les voy a enseñar cómo pintar una puesta de sol. Gracias por estar aquí. Segurarse a chequear nuestro web sitio, aseololibrary.org, para más información sobre nuestros proyectos, nuestros servicios. Gracias. Nos vemos la próxima.